Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva Sobremesa, ya a 24 horas de iniciar la veda electoral. Mañana jueves es el último día de campaña porque la veda formalmente comienza el viernes a las 8 de la mañana. Desde la política, creo que lo más destacable es lo acontecido el día de ayer cuando el Frente para la Victoria, la agrupación Howard Johnson, resolvió celebrar el Día de la Lealtad. A primera medida lo que tenemos que decir es que el olor a rancio llegó, impregnó prácticamente toda la ciudad. ¿Por qué digo el olor a rancio? Lo único más o menos moderno que se puede pensar es el famoso escenario 360, pero de ahí para atrás toda la vieja política, aquello que ya es vetusto, aquello que la gente le dijo basta, nunca más, es lo que quedó expresado ahí. Pero por sobre todo en los discursos, en los mensajes. Fíjense ustedes el nivel de extravío que tiene esta gente que cuando le tocó hablar a Rubén Rivarola, habló de la necesidad de refundar el peronismo y que el peronismo tiene que volver. Eso sí, primero hay que echar, esa es la palabra que usó, hay que echar a los traidores que nos llevaron a la derrota en el 2015. Primero habría que preguntarle a Rubén Rivarola qué define él por traidores. Segundo, hasta donde se sabe, la derrota del 2015 es producto de los años más oscuros que vivió la provincia de Jujuy, que los tuvieron a Fellner, a Genefes, a él mismo, a Rubén Rivarola, a Guillermo Esnope, a Liliana Fellner, como los grandes protagonistas de esta década tan oscura que vivió la provincia de Jujuy. ¿Qué sucedió? La gente le dijo que no al oscurantismo y sin embargo Rivarola no se hace cargo de esto, inclusive estando Genefes sentado en primera fila, que entre paréntesis Genefes en este momento está siendo investigado porque aparentemente se quedó con viáticos que no les correspondían. Entonces los personeros de la década más oscura de la provincia ahora hablan de refundar su partido echando a los traidores. No sé quiénes eran los traidores porque es una cuestión que habría que preguntarle a Rivarola que por favor la defina, porque sí, aquellos que se fueron del sello partidario porque no compartían el saqueo que sufrió la provincia de Jujuy, y bueno, en buena hora que se fueron y no se quedaron porque si se quedaban, iban a lograr colgarse el rótulo de cómplices. Mañana cierran todos los partidos la campaña, Cambiemos lo va a hacer con una caravana desde Alto Comedero, y después a las 7 y media de la tarde, 8 de la noche, va a haber un acto en el Hotel Palace, ahí en la calle Belgrano. Bueno, vamos a hablar con el segundo candidato a diputado nacional de Cambiemos. No sé si decirle Cambie a Jujuy, Cambiemos, ahora se lo vamos a preguntar. Me estoy refiriendo a Osmar Monaldi. Así que una brevísima pausa y ya conversamos con Monaldi. Osmar Monaldi, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por invitarme. El otro día le escuchaba a un gobernador de provincia, un peronista, que decía, el país se está pintando de amarillo y yo voy a tratar de ver cómo zafo. Urtubay lo dijo eso. ¿El país se está pintando de amarillo? Bueno, yo creo que el país se está pintando de Cambiemos, ¿no? Que es todo lo que pasó en las PASO y las encuestas a nivel nacional muestra un avance partidario de Cambiemos en todo el país. Yo creo que lo que pasó en las PASO es la clara muestra del proceso de cambio que está viviendo el país y que creo que se va a ratificar ahora en las elecciones del 22. Así que yo creo que la mirada de nuestro gobernador vecino, del gobernador de la provincia de Salta, es como tener una mirada desde el peronismo crítico a lo que está sucediendo y creo que poner en claro y en realidad lo que está pasando. Se lo preste a Gabriela Burgos, partiendo también de esta afirmación de Urtubay. ¿Jujuy se está teniendo de amarillo o se está teniendo de rojo y blanco? No, bueno, a ver, Jujuy, Cambiemos, sin duda que la columna vertebral de Cambiemos es la Unión Cívica Radical, por supuesto que la estructura de la Unión Cívica Radical. Nosotros somos todavía nuevos partidariamente acá en Jujuy, pero bueno, venimos avanzando, creo que vamos a hacer desde las colectoras nuestras, desde el PRO, en todas las localidades que participamos, creo que vamos a hacer una muy buena elección y bueno, vamos a tratar de acompañar todo el proceso de Cambiemos acá en la provincia. ¿Por qué resolvieron armar colectoras en Capital, por ejemplo? Bueno, porque era como una estrategia política, digamos, como estrategia política de que todos los partidos puedan expresar toda su militancia que tienen, sobre todo en muchas localidades. Me parece que todo es muy sano porque como que permite a todos los actores partidarios, de cada uno de los partidos, de poder expresar sus ideas y juntamente, digamos, dentro de una visión de Cambiemos. Así que creo que en la provincia de Jujuy y con respecto al PRO, aquí nos represento, bueno, salimos en 16 lugares. 16 listas colectoras en 16 localidades. 16 localidades, sí, así que bueno, estamos trabajando en eso, por eso yo en el transcurso de estas cierras de campañas que se están haciendo, bueno, acompañé por supuesto a los candidatos amarillos en La Quiaca, en Abrapampa, en Humahuaca, en Tumbaya, o en Yala, en Capital, en Monterrico, en El Carmen. Y también tenemos, digamos, situaciones como de acompañamiento dentro de lo que es Cambiemos, como es Perico, que está Flavia Castro acompañando una lista y no estamos separados, como es también la situación de San Pedro de Jujuy, donde está Mauricio Frankenberg, que también... En San Pedro yo creo que se da una situación muy particular y alentadora, por cierto, que es que el gabinete de Bravo, y bueno, trabajando gente desde el PRO, digamos, en ese sentido, y otros partidos junto con Julio, yo creo que el pueblo en ese sentido, el pueblo de San Pedro tiene muy clara la visión que tiene San Julio en cuanto a la mirada de cómo trabajaba, ¿no? ¿San Pedro es la más clara expresión de la concertación en función del gobierno? Yo creo que sí, es una, sin duda, es una de las más claras. Julio supo consensuar toda esta mirada de cambio que se producían como intendente, ¿no? en toda la provincia y creo que lo plasmó muy bien. Bueno, creo que ayer era una muestra clara de la convivencia política dentro del sector de lo que era Cambiemos y dentro de lo que es su municipio, de poder hacer una caravana, también remarcar de cuán distinto se hace política hoy en día con respecto antes de poder hacer una caravana, de ver al pueblo expresar su alegría en cuanto al paso de la caravana, de poder expresarnos políticamente y donde no haya ningún acto de violencia. Y la verdad que esto me llena de satisfacción de decir, bueno, que hay cosas que sin duda, y que no es poco, que se están cambiando acá en la provincia. ¿Por qué entiende usted que el ciudadano debe volver a poner la papeleta de Cambiemos? Porque creo que dio muestras claras de que lo que se dijo se está haciendo, porque es una mirada clara de una forma distinta de hacer política, de la función del político, de la función tanto de nuestro gobernador como de sus legisladores, sus legisladores provinciales, los intendentes que están trabajando. Creo que una muestra clara, hay mucho contacto con el pueblo, se charla mucho, se está haciendo mucha gestión, y creo que lo que queda del año y lo que viene, que van a ser años de, como lo decía el otro día, el gobernador, cuando bajemos las banderas políticas de cada uno de los partidos y nos propongamos a trabajar, el juez va a dar una muestra clara de muchos acontecimientos, sobre todo en obras de infraestructura, de salud, de educación, todo esto que se está plasmando, como ya también lo que tiene que ver con la educación que se plasmó acá hace un tiempo atrás, unos días atrás acá en la provincia, creo que es un gran cambio, un cambio positivo, y más allá de las dificultades que hay, mucho más allá de las dificultades que hay, la gente percibe esto como una gran oportunidad para... ¿Se está plebiscitando la gestión de Morales, la gestión de Macri, o se está plebiscitando el combo de las dos administraciones? Bueno, yo creo que las dos, ¿no? O sea, de alguna manera lo que nos pueda pasar a la provincia también está muy relacionado con lo que le pasa a Nación, y esto como socios de Cambiemos en la provincia y a nivel nacional, esto por supuesto que tiene que ver y está relacionado. Pero por supuesto acá en la provincia nuestro gobernador también poniendo una agenda que está muy de la mano de lo que piensa Nación siempre, por eso siempre el acompañamiento de la Nación con nuestro gobernador, y creo que esto es muy positivo, y por eso tiene que ver, digamos, para bien o para mal. Tengo la sensación, siguiendo un poco lo que es el derrotero de esta administración, que lo primero que hicieron fue instalar una marca y no instalar un nombre. La marca instalada es Cambiemos, por eso Vidal no es la única protagonista, Macri no es el único protagonista, o sea, las campañas no se centran en una sola persona. ¿Tiene las garantías del blindaje necesarias de Cambiemos para que Cambiemos no sea contaminado por la partidocracia? Bueno, este es el gran desafío de la política de hoy en día y el gran desafío de lo que también la sociedad pide. El día que, y esto tuvo la historia argentina, te lo muestra permanentemente, el día que uno se termina transformando como político en el gran personaje o de la nación o de provincia, sin duda que te uno lo hacía contado, porque más allá de que pueda tener sus beneficios en un primer momento, después lo que generalmente sucede es que se produce un cansancio y que no esté la mirada distinta, no esté la mirada de poder participar, que todos seamos, como lo dice el Presidente, pero esto no lo dice simplemente como una expresión política, lo decimos porque realmente lo sentimos, el proceso de cambio somos todos, somos todos. Y a algunos les toca jugar como actores, a otros como otra mirada, pero todos digamos con la exigencia de que el cambio se produzca y que cada uno cumpla el rol que tenga de cumplir. Fíjese en esta campaña, el Gobierno Nacional se entró en la administración y no en la persona de Macri. Así es. María Eugenia Vidal se entró en un equipo y no exclusivamente en su persona. ¿Acá se está siguiendo la misma lógica en Jujún? Bueno, sí, se está trabajando en toda la provincia, justamente como recién decíamos, con un protagonismo importante de lo que son intendentes, trabajando en lo que es la gestión de proyectos para que a través del Ejecutivo Provincial se pueda llegar a un buen punto, un punto feliz de todas las necesidades que tiene la localidad. Y creo que sí, se está trabajando, creo que la mirada de participar, a ver, participar con 6 partidos en los que es el Frente Jujuy no es el cambio, con cerca de 26 en los que es el cambio Jujuy, no es como... ¿O es desde las bases mismas, pensar? Bueno, a ver, más allá de que cada partido puede tener, digamos, sin trompa en cuanto a determinadas miradas, pero lo que los jujeños, y esto también como mensaje, lo que los jujeños estamos atravesando, no estamos para discusiones que sean chiquitas, ¿no? Estamos discutiendo la agenda del gobernador, una agenda navara muy alta, tenemos que mirar para ahí, y tenemos que encontrarnos todo en ese punto. Bueno, después ya llegarán los momentos, digamos, de que puedas diferenciarte un poco más, un poco menos como partido, porque cada uno tiene su identidad. Pero Jujuy no está para atravesar estos temas, porque a Jujuy le urge muchas cosas, que el gobernador está, y nuestro presidente tiene puesta la mirada, y sobre todo lo que es la paz social, la unión, y el trabajo que es lo que vamos a trabajar en esto que se viene en los próximos años. Se le preguntó a Carlos Carrillo, un hombre también del PRO, cuando fue el proceso de las PASO, y le decía, me llamó la atención no ver la cara de Macri en la vía pública, en la cartelería, en la campaña, y ahora la vi mediastatíneamente. ¿Qué sucede? No, no, yo creo que la visualización de nuestro presidente creo que está en el corazón de todo nuestro Jujuy. Creo que los Jujuy identifican a Cambiemos, Jujuy, lo identifican con nuestro gobierno, y lo identifican también con el gobierno nacional. No hace falta tal vez expresar tanto la imagen de nuestro presidente, más allá que es nuestro líder de Cambiemos a nivel nacional. Pero no, yo creo que en el corazón de los Jujuy sabemos, y siempre lo decimos, y siempre lo dicen todos nuestros candidatos que representan a Cambiemos, que Jujuy, que Macri es un cujeño más. Así que creo que está en el corazón de todo. ¿Plan Belgrano es una esperanza, es un objetivo, o ya es una realidad? Bueno, ya se está concretando una realidad, ¿no? El tema del río acá, sí, sí, de la obra que también tiene repercusión de lo que es Plan Belgrano, todo lo que es Hábitat, que se visitó la semana pasada, hicimos una recorrida de obras con el gobernador y con Marina Tionezo, que vino a visitar. El lanzamiento de la Ruta 34, que ya se visitó. ¿Qué es la Ruta 34? ¿En tiempos? Bueno, son 24 meses de ejecución, tienen que empezar en el curso de estos días. ¿Cuál es el primer tramo que se hace? El primer tramo que se hace es Tampablanca hacia el cuarteadero, hacia San Pedro, con las conexiones del cuarteadero hacia el aeropuerto, de la refinar que está ahí cerca de la Pacho, hacia la Ruta 66 y sus conexiones. O sea, primero la 34, eso comienza dentro de poco. Dentro de poco. Porque si eso tiene tiempo de ejecución, 24 meses. O sea, que teóricamente en dos años tenemos que tener vista esa parte de la autovía. Belgrano Carga. Belgrano Carga. Bueno, la muy buena novedad es que desde... Yo siempre comentaba que Belgrano Carga venía del este hacia el oeste, abarcando toda la provincia de Chaco, y penetrando ya en el este salteño, hacia Pichanal, doblando hacia Jujuy, Juto, Caimancito. Estuvimos hace 15 días atrás aproximadamente en Juto, inaugurando el primer obrador. Va a haber cinco obradores en la provincia de Salta y dos obradores en la provincia de Jujuy. Así que ya Juto, estuvimos justamente con el intendente, con toda la empresa que ganó la licitación, con la construcción de los obradores, con la puesta en marcha del trabajo de la reparación de la vía. Y eso también tiene trochas de esta, ¿eh? Bueno, es la trocha del febrero Carga de Belgrano, la que estaba. Y esto, digamos, va a tener 24 meses también de ejecución. Hace que, teóricamente, en dos años, todo este tramo que ya te estoy contando, que viene del este, del este del norte, tendría que ya tener la conexión definitiva ya penetrando en Jujuy, con toda la... El febrero Carga ya reparado y con los tramos funcionando. ¿Cuál es la próxima obra que dice el plan Belgrano? Tiene que comenzar el año que viene. Bueno, se va a trabajar, por supuesto, con el tema del puerto. Hay temas prioritarios, como tiene que ver con el plan Belgrano, tiene que ver con los temas productivos. Ver de qué manera las pymes, dentro de la ley que ya ha habido la provincia, se adhieren todos los empresarios, las pequeñas empresas a esta ley. Tener una mirada y un perfil productivo sobre la pequeña y la mediana empresa acá en la provincia de Jujuy. ¿Hay que cambiar la matriz productiva de la provincia? Hay que mejorarla en lo que se está trabajando muy bien. Hay que mejorar, porque hay temas tecnológicos que, por supuesto, que hoy en día, todo lo que tiene que ver con hortalizas, frutas, verduras, el mismo tabaco, en cuanto a chavones del sector tabacalero, en cuanto a la mirada, a la termificación del sector, que son máquinas cosechadoras, nuevas formas de secado del tabaco. Ayer, justamente, el gobernador también expresaba el corte de Nasta, que está en el 12,5, lo que en Brasil están funcionando con ese corte. Entonces, lo que se tiene que ver acá en Argentina es ver de qué manera se va subiendo el corte, sin perjuicio, por supuesto, a nuestra línea de bandera petrolera, que es YPF, y viendo de qué manera se va subiendo el corte como resguardo energético y como resguardo hacia las provincias productoras de etanol. Así que yo creo que también este es un tema que se va a trabajar también en el plan de granja. ¿Alguna vez Morales dijo que no existían soluciones parciales? No. O sea, cuando él hablaba de las soluciones, hablaba de la región, de su conjunto. ¿Se está trabajando mancomunadamente con la región o todavía son esfuerzos aislados de cada una de las provincias del Nuevo? Bueno, siempre hay una... en estos temas, ¿no? O sea, yo siempre digo, más allá de las dimensiones, creo que lo que le pasa a Tucumán, a Salta, a Ojojo, son cosas bastante similares en el problema del tabaco, sino que la caña igual, los problemas sociales son bastante parecidos, más allá de las dimensiones, digo. Lo que se charló y lo que viene, digamos, en cuanto a quien nos toque legislar en el Congreso, sí va a haber una mirada desde esto que están hablando, ¿no? Una mirada plan del grano en cuanto a los legisladores que representen al norte argentino para tener una mirada conjunta de lo que es el norte y lo que va a decir, más allá de las provincias que corresponden a lo que uno representa, tener una mirada de región y concretar leyes que beneficien a la región. Yo creo que esto va a ser un gran cambio y está el ánimo necesario para que esto suceda. Y la mirada del gobierno de una nación para que esto suceda. ¿Cuáles son los dos o tres temas que usted tiene en agenda para el día que ocupe el escándalo nacional? Dígame, arrancamos trabajando estos temas. Bueno, nada, todo lo que tenga siempre, digo, todo lo que tenga que ver con relación a la creación de mano de obra y de fuente de trabajo en la provincia, crear las leyes necesarias para que, como yo lo decía en un acto, creo que hay que defender al trabajador que trabaja incansablemente para que la provincia le vaya muy bien, como quiere defender el inversión esta que viene y hace la inversión necesaria para que también esto suceda. Entonces, esta conjunción hay que trabajarla, hay que trabajar todo lo nuevo, que es lo que se viene, que son desde el litio, todo lo que es de las energías renovables en la provincia de Cujuy, la mirada de Zona Franca o Ley Puna también son temas importantes para ver de qué manera se mejora la competitividad en qué edad de Puna y todo lo que tenga que ver dentro del marco tabacalero, azucarero, etanol, tabaco, las nuevas leyes que puedan venir en cuanto a situaciones tabacaleras, también hay que ir pensándolas y mirándolas. Así que, bueno, esto va a ser un poco la mirada del compromiso. Y, bueno, más allá de eso, todo lo que sea inherente a la provincia. Ahora, cada vez que se habla de la llegada de los brotes verdes, la llegada de nuevas inversiones, siempre se refieren a las inversiones de riesgo. Sí. ¿Qué pasa? Que todavía no aparecen las inversiones de riesgo. De riesgo me refiero cuando el empresario invierte, cogiendo los riesgos naturales y normales del mercado. Bueno, las inversiones de litio son inversiones de riesgo, que van dentro de las provincias y son privadas. Bueno, todo lo que se va a hacer en lo que es energía fotovoltaica, bueno, la reprende, por supuesto, de la provincia. Pero estos son brotes más que verdes, interesantes con un alto poder de inversión aquí en la provincia. Ayer te hablaba justamente con un empresario que está relacionado con estos temas y me decía que ya están en un proceso de ejecución dentro del proyecto que se tiene global de muchos millones de dólares, empezando de un pequeño... Y ya estaban necesitando 250 operarios de máquinas. Y es como que tenía que hacer un curso de capacitación, porque contratar esa cantidad de manos de obra para el primer proceso, digamos, de ejecución de estas empresas, que tienen que ver con el litio, bueno, estaba ocasionando alguna dificultad de encontrar gente capacitada, por eso decíamos, bueno, trabajemos en capacitar operarios para que la mano de obra sea muy jujeña, muy de lugar. ¿No hay soldadoras de precisión? Sí, sí, eso, bueno, es corregido. Sí, 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 eso son temas de estas clases de mano de obra especializada que, bueno, muchas veces es más difícil encontrarla. Pero digo esto para ver muchas repercusiones de tema de mano de obra. ¿Cómo van a transcurrir estas últimas 72 horas hasta el domingo? Sí, bueno, con mucha ansiedad, por supuesto, tratando de terminar la campaña, acompañar el presupuesto de David, que es mi compañía de Fórmula, hacer el cierre de campaña correspondiente, y, bueno, mañana en el Palace. Mañana en el Palace, sí. Y después, bueno, esperar los resultados y ver cuál es la decisión de todos los jujeños con respecto a todas las candidaturas. ¿Es optimista? Sí, muy optimista, yo creo que no. Muy optimista porque todo lo que recogimos, realmente, este, toda la población jujeña, todas las provincias, veo con mucho optimismo todo lo que está haciendo y veo con mucho optimismo a los candidatos y sobre todo a los candidatos. Y el PRO, veo con lo optimismo, la madre de todas las batallas, que es Provincia de Buenos Aires. No, yo creo que sí, lo veo muy bien, todo el mundo va a ganar y, bueno, que era importante para que cambiemos, que se gane Provincia de Buenos Aires. Así que, nada, yo creo que el cambio, lo decía yo, el cambio, el cambio llegó para quedarse, para quedarse en cuanto a la mayor, quien sea los representantes, llegó, digamos, de una forma distinta de ser política, de una unidad distinta. y creo que eso el pueblo, y sobre todo los jujeños, tenemos que abrazar esto, ¿no? Esto que, esto que significa, cambiemos, en la palabra cambiemos, es abrazar esta manera, esta forma, y más allá del partido que le corresponde a gobernar. Así que, no nos dejemos volver a las viejas usanzas políticas que tanto dan mucho a la provincia de México. Omar Minario, muchísimas gracias por haber estado acá, gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y será Dios mediante, hasta mañana, cuando a las 14, acá, en Canal 2, hagamos otra sobremesa. Chao. Canal 2 de Cucullo, mucho que ver con vos.